Hola, estamos aquí en el edificio de gobierno en Tokio, venimos para poder ver el Skyline, estamos en el edificio número 45, aquí se ve en esta parte, se ve lo que es el Tokyo Station, ahí donde están todos los edificios, después aquí en esta parte donde está más iluminada, aquí, todos estos, es donde está nuestro hotel, que está acá, y está en la estación de Shinjuku, acá, Shinjuku, acá hasta allá se ve la Tokyo Tower, que es como la que se parece a la Torre Hei, hasta allá andamos hoy, muy lejos, está Odaima, y para acá está, ah, y el estadio de Tokyo, los reflectores, se ven, ahí, esos reflectores son el estadio de Tokyo, y la torre con el reloj es... Dokomo Yoyogi Building, allá hay otro parque también, muy cerca, y la verdad es que, ah, los foquitos rojos, todos los edificios que están a una estera... Yo creo que es el distintivo de este skyline, algo que nos llamó la atención es que todos los edificios tienen los focos rojos, y pues prenden y apagan, y se ven muy coquetos... ¿Por qué los prenden? Porque pues están muy altos, y es algo que deben de hacer... Eh, bueno, pues eso es todo, ahorita vamos a enseñarles de otro lado... Esa tiene vistas prácticamente de 360 grados, pero lo más interesante de esta vista, es que es... Nuestras palabras mágicas... Gratis... Bailamos... Esto es todo, y nos vemos en el siguiente video... Gracias. Cs. 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 Cs.